Eso de ahora vivir pegados al celular cada vez trae más y más problemas, tanto que hay a quienes el cuello ya les está pasando factura. Vamos a ver este reportaje de Cristina Londono. Alba Díaz y Augusto García creen que sus cuerpos les están pasando la cuenta por vivir conectados vía texto. La parte de aquí del cuello, atrás. Rigidez, vamos. Dolor al movimiento. Sus dolencias tienen nombre cuello de texto. Según especialistas, una epidemia en aumento que, según el quiropráctico Rick Ramos, empieza con síntomas leves que van empeorando. Cuando el texto de columna es aquí. Es mucha presión, mucho estrés en los ligamentos, los músculos, los discos. Y con mucho tiempo, este es permanente. Cuando estamos levantados, detallan los más recientes estudios, el cuello soporta la cabeza. Pero por cada grado que la movemos hacia abajo, el peso sobre la espina cervical va aumentando. Para que tengan una idea más clara, estas son las 12 libras que pesa en promedio la cabeza de un adulto. Y estas son las 60 libras de presión que ejercemos sobre nuestros cuellos cuando nos comunicamos vía texto totalmente inclinado. De acuerdo a las más recientes estadísticas, los usuarios de teléfonos inteligentes pasamos de dos a cuatro horas diarias encorvados, que suma de 700 a 1,400 horas al año. Los estudiantes de secundaria pasan 5,000 horas más. Ramos recomienda ejercicios de estiramiento y para fortalecer los músculos del cuello y, en lo posible, ajustar el celular. Mejor levantar aquí, en el cuello, es en normal posición. En San José, Cristina Londoño, Telemundo. Ahí está mucho cuidado con ese cuello y el celular.